Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Por favor, me hacéis uno nuevo, ¿vale? Voy a hacer un sensor de luz. Si la luz es muy alta, esto va a ser condición. Si la luz es muy alta, se va a apagar porque no hace falta. Y si la luz es muy baja, se va a encender, ¿vale? Entonces, voy a crear una variable que se va a llamar nivel de luz, que va a tener nivel de luz. ¿Dónde está el nivel de luz? No lo sé, voy a buscar. ¿Me da el nivel de luz? Sí, porque yo lo sé. Aquí está. Esto display y scroll no me vale. Es esto. Que no lo haga ahora, que te reviento. Deja rato. Mírame. Nivel de luz es nivel de luz. Y ahora, si el nivel de luz es menor que 100, por ejemplo, ¿qué tiene que hacer? Encender la luz. ¿Cómo encender la luz? Display. Display, display. Venga, vamos a hacer que muestre un corazón. Lo puedo llenar con la de antes, pero por hacerlo más cortito, ¿vale? Pues no tarda tanto. Show. Si el nivel de luz es muy bajo, te muestro un corazón. Acabo de tener una idea para San Valentín. Y si no, clear. Te limpia la pantalla, ¿vale? Lo pruebo. Venga. El nivel de luz ahora es muy alto, 127. Como es mayor que 100, hace esto. Limpia la pantalla y la pone en blanco. Si yo bajo la luz, imaginaos, el día de los enamorados, llega tú por la noche y hace tú por la luz así. Apaga la luz y aparece un corazoncito ahí en la pared. Grande, grande. Qué bonito. ¿No os parece romántico? Bueno. Subo la luz. Apaga. Apago la luz, se enciende. Subo la luz. Apaga. Apago la luz, se enciende. ¿Vale? Guardar. ¿Os acordáis cómo se copiaba o no? Yo espero que sí. Voy a arrastrar el archivo a la carpeta Microbi y ya está. Segundo vídeo. Tercero.